Estamos de nuevo en Tokio, volvimos a esta ciudad que nos encanta, que es una locura, pero esta vez volvimos con los padres de la bar. Estamos recorriendo este barrio que no se lo habíamos mostrado todavía. No, estamos en Shinjuku, ya habíamos venido. Este es el barrio de la turistía, porque acá está todo, chicos. Si vos querés ver Tokio, vení a Shinjuku porque hay todo. Hay el típico local de Japón, la gente de Japón, lugares para comer, que es lo pachinko, que es lo otro de la bola, que es lo otro, no sé. Lo que se te ocurra está en Shinjuku, mucho cartel, mucha luz, mucho color, mucho todo. Y se darán cuenta a nuestro primer video, que ya estamos, miren. Sí, ya estamos en bolas, hace calor ya. Ya estamos más corta, al principio cuando venimos tuvimos un frío importante, ya hace calorcito. Y miren esto, le vamos a mostrar, nos encontramos con Pepe. Pepe, japonés, que vivió cinco años en Argentina, que fue a jugar al fútbol. Qué loco, ¿no? Una locura, ¿no? Le vamos a dejar ahí en un ratito una mini entrevista que le hicimos un par de puntitos para que lo conozcan a Pepe. No, pero aparte, Pepe habla argentino, chicos. O sea, no hablas español. No, Pepe habla argentino. Cuando lo escuchamos, la primera vez fue como, ¿qué? ¿Qué pasa, Pepe? Un genio. Un fenómeno. Lo encontramos de casualidad, y bueno, ahí firmamos un ratito y ahí se lo mostramos. Lo encontramos japonés que vivió en Argentina cuatro años. Pepe. O cinco años. Pepe, una cosa increíble, ¿eh? Contá un poquito, Pepe, cómo llegaste a Argentina. ¿Qué hiciste en Argentina? No, tenía un amigo periodista, ¿no? En Japón. Era famoso. Se paseció aquí. Pero él tenía un contacto con la Academia Tuchini, y yo quería vivir en Argentina. Y yo hablé con él y hablé con mi mamá. ¿Qué estuviste? ¿Cuatro años, cinco años en Argentina? Cinco años, me parece. ¿Jugando al fútbol? ¿Qué hiciste? ¿Jugaste al fútbol? ¿Fuiste a trabajar, Daniel? ¿No solo jugaba al fútbol? No, no, solo jugaba al fútbol. ¿No que eras chico? ¿Qué edad tenías? Tenía 17 años en ese momento, sí. ¿Casi jugaba a Argentino A? ¡Ojo! Llegó hasta ahí, jugó a Argentino B. Comentá, ¿en qué club jugaste? Porque seguramente a uno te va a conocer. Nosotros somos de Santa Fe, así que a uno que jugaste por ahí, a lo mejor te vas a conocer. Sí, en Tuchini, en la Academia Tuchini, en Santa Fe, en esa constitución. Tandil, y después de estudiantes de Olavarría, ahí jugábamos en el torneo Argentino B. Mirá vos, yo tengo amigos que jugaron conmigo que son de Tandil. Cuando estuve en el inferior de Buenos Aires, amigos míos jugaron de Tandil, así que, ojo, que a lo mejor lo conocen. Ojo, che, y de Argentina te volviste porque el fútbol, ¿qué pasó? ¿No fue maga? No, 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 sí, sí, muy alto nivel y ya tenía 24 años y sí, volví para trabajar y sí. Está bien, está bien. Y hoy en día, ¿qué haces en Japón, vendés? Acá encontramos un local de Pedo, vende como unos, como unos waffles, ¿cómo lo llamarías vos? Como mini waffles, ¿qué son? Sí, en Japón es catera. Catera. Están riquísimos, ya nos lo probamos. Están riquísimos, ya lo probamos. Y además, está estudiando para técnico, ¿estás estudiando o ya te recibiste técnico? Ya recibí. Se recibió de técnico y está armando un equipo de inferiores con la camiseta de River, ¿no? Sí. Hinchas de River, así que es un fenómeno. Estamos en pleno, ¿cómo se llama el barrio? Shinshuku. Shinshuku. Sí, sí, sí. Acá hay muchos movimientos de gente aparte. Sí, pero son, la gente son tímidas y no entran acá. Bueno, esperemos que vengan. Tenés que poner una camiseta de River y algo para que... Claro, algo que llame la atención, un mate ahí. Un mate. Ah, estás tomando mate, contale. Le dimos que toba mate porque se consigue hierro acá, pero muy cara. Así que le dimos un mate porque hacía mucho que tomaba. Pero bueno, un gusto haber encontrado a alguien que hable español aparte. Y es argentino, no español. Un último mate para Pepe y lo voy a tomar para la cámara. ¿Me da que grande? No, no, no. Me gusta así amargo. Un fenómeno. Algo que les quiero mostrar y que es muy famoso en Japón. Y ayer tuvimos la suerte de pasar por afuera nacional para ver la cantidad de gente que va. Es esto. Todas las bandas, las boys band que le dicen acá. Miren, miren las diferentes bandas que hay. Todas, 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 todas de chicos. Generalmente, la gente se vuelve loca. Miren, acá hay más. Todos cantantes japoneses en los cuales las chicas y los chicos deliran. Seguimos por Shibuya y miren los cerezos que nos encontramos. Por Dios, se va a ver medio oscuro capaz. Porque ya se está yendo el sol. Pero miren lo que es esta belleza de la vida. Son de verdad. Aunque parezcan de mentira, les juro que son de verdad. Así que está todo el mundo porque es la bajada de la estación central de Shibuya. Así que está lleno de gente. Y todos venimos a sacarle foto a esta belleza. Bueno, como son tan buena onda, nuestro Couchsurfer y nuestra amiga. Hello. Nos trajeron al otro día a ver los Cherry Blossos. Estamos en... ¿Dónde están? Porque por fin nos vimos. Mañana nos vamos ya. No, aparte el día que nos tocó. Último día de sol porque mañana llueve. El culo así que tenemos que... Los Cherry están... Hay sol y mañana se larga a llover como por un mes. Y nos vamos. Aparte nos vamos ya mañana. Una cosa increíble. Mira lo que es el lugar. Porque no es cualquier lugar. Tantita no, no están los Cherry Blossos ni al lado del agua. No, no. Miren. Miren acá, están esperando el tren a la foto. Es genial. Acá encontramos este hombre que está vendiendo directamente de la huerta, como lo acaban de ver. Cortando, se lo pesó en la balancita esa, se lo vende a 100 yenes, un dólar. Sí, una enhorabuena, algo así dijo que se llama y lo venden, que es una planta hermana de la amarilla que ven allá. ¿No les parece espectacular? O sea, esto es la verdulería de otro level. Es genial. El saque de la huerta y te lo dé, es un montón. Hermosa verdilla tiene. Hermosa, mirá lo que es. No habíamos visto lo Cerezo, habíamos visto alguno un poquito, pero en este lugar. Estamos en la época de floración y encima hoy salió el sol, así que un día de la concha en China. Impresionante. Así que nada, estamos pasando, aparte del paseo, o sea, estamos pasando por huertas, estamos pasando por al lado del río. El río es el río que tenemos al lado de casa, desemboca acá en una cascada y arma todo este paseo que es, ahora Gale les va a mostrar porque chicos, o sea. Una locura. No, 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 no. ¿Qué mejor forma de despedirnos de Japón? No, creo que no existía. Porque es nuestro último día en Japón, así que. Hay veces que pasan cosas que yo digo, ¿cómo puede ser que nosotros nos quedamos acá? O sea, no, no, increíble. Así que bueno, estamos re contentos, mirá, estamos pasando por abajo de la vida. Acá pasó el tren. Bueno, acá pasó el tren, esperemos que no pase mientras pasamos nosotros. Bueno, le vamos a mostrar un poco entonces los Cerezos. No, mirá, mira, encima ahora empieza a llover Cerezos, increíble. Claro, me dijo que tiene un nombre, que empiezan a caer todas las... Como si fuese nieve, pero de Cerezos. Las hojas de Cerezos y aparte acá se van todas por el río. Ay, qué hermoso. Queda todo blanco. Hermoso. Justo pasó el tren, mirá. Mejor forma de despedirnos de Japón, no hay. Yo no, no hay que probar. No hay que probar. Así que debes probar. Debeso probar, sí. Gracias por ver. Tienes que ser cuidado Un poco Un poco Un poco Es caliente ¿Campo? Solo medicina Solo medicina Solo medicina No 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 Porque este yerba mate Es muy fuerte Matecito, día primaveral Cherry Blossom Anda abajo Y compra tu yerba en Pampa Bueno acá nos contaba Seiko que esto se llama Ohanami Venir con una comida y disfrutar De el florecimiento Nada, me encantó Que tenga un nombre Dice que es muy tradicional entre los japoneses Increíble Compramos Mikamote que le como la piel Le como todo Nos sentamos acá en el solcito Abajo de los cerezos Que mejor Día para terminar así, no? Lugar muy concurrido para el picnic Es que le pregunté que hacía esta gente Porque digo que hacen el lunes haciendo picnic Y dijo que muchos pueden ser amas de casa O que se piden el día porque está re lindo Entonces se lo piden Miren que lindo, las chicas se vienen a sacar fotos acá Cuando entran a la primaria Con esas mochilas tan típicas Se ponía ella de frente a Cherry Blossom Pero todavía no empezaron la primaria Solamente que las traen acá, por qué? Porque las flores del Cherry Blossom desaparecen Desaparecen En dos semanitas Claro, entonces como desaparecen Las hacen vestir todas pituca Para sacarle la foto con la mochila Como que van a arrancar la escuela y les queda de recuerdo Esa mochila es muy típica y es muy cara Es muy cara, generalmente se la regalan los abuelos Y es muy pesada Es muy bien, eso es lo que pensamos Increíble el bonus track de este video Por eso siempre les decimos Conozcan gente local Hagan Couchsurfing Hagan Voluntariados Hagan House Sitting Porque si no se pierden estos lugares Que es más, veníamos volando y no vimos ningún turista por acá Ya hicimos no sé cuánto recorrimos Tiene tres kilómetros todo este paseo Y no nos cruzamos ni a un turista Así que creo que también lo hace un poco especial Porque nos sentimos medio exclusivos No les vamos a decir dónde es Pero lamento Impresionante Impresionante este lugar Aparte el día que nos tocó Sinceramente parece que Nada, el Japón nos quería dar una despedida Con la que no se merece A lo que fue este gran viaje Yo no me quiero ir Siempre me pasa lo mismo Cuando terminé el video de Indonesia Me agarró melanco Cuando terminé el video de Japón Me agarró melanco Después de un mes Yo ya estoy como en casa Me quiero quedando Me quiero ir Y nada, no se puede Pero disfruté muchísimo de este país Me encantó Me quedaría Volvería Lo recomendaría Y... Con este día hermoso Rodeado de Cherry Blossoms Le decimos adiós a Japón Y le decimos Arigatou gozaimasu Matane